Hola, ¿cómo están? Yo soy Osvaldo Monos y les presento mi cartón de la semana. En Jalisco solemos destacarnos por cosas muy importantes y sobre todo en materia de la mujer. Desgraciadamente en este no es el caso porque pasamos del número 12 al número 6 en casos de feminicidios. La verdad es que es lamentable. Ojalá y fuéramos el número 1 pero de verdad de que no les pasara nada a las mujeres. Tristemente esto se repite y se repite cada año. Ojalá que esta fuera una cifra oficial porque para mí que está media maquillada. ¡Gracias!